marito pues felicidades porque te estás recuperando no sigas con maria maria no te ama no te valora y entonces estás haciendo con una mujer que no te valore sale mejor que ande solo así como yo que yo ando sola pues bendito sea dios pero a mi mi comida no me falta no pues yo me siento bien ustedes dos hacen buena pareja será que a usted y a marito le dieron bueno a usted le dieron agua de boxer y a marito agua de calzón porque ustedes dos porque pasa con esa pareja marito sufriendo y usted con vaco sufriendo será que le dieron agua de agua de chinto o que lo dieron marito que será porque ustedes no olvidan esos hombres que esa mujer que les hace daño pues yo lo que no entiendo yo también que no sé por qué porque nosotros será que los tienen los tienen brujados a saber que será no se sabe yo le calculo a marito que lo está recuperando para que reje con maria andar cargando a un bojote usted le da lástima no creo no creo no creo no creo eso voy a comprar mis cositas que me hacen falta y no yo no voy a entrar con ella voy a comprar mis cositas que me hacen falta a mi porque uno tiene que parar las orejas entonces va a estar toda la vida así y para las orejas no se puede no mire que hay personas es como es como yo yo tengo que parar las orejas porque sale mejor quedarme sola aunque aunque con las luchas sobre luchas pero ahí voy adelante yo juntando botes y latas yo me mantengo no no necesito un hombre que me esté calentando la cabeza y me están engañando con otra como dice el dicho no lo estoy engañando como un huecito si es la verdad usted quiere estar sola porque para recuperar su vida para recuperar mi vida no le den mala vida no porque si no a pausa va a morir a pausa va a morir a pausa va a morir mejor mejor me estoy sola está sola no como mira marito mauda no ya se mira más un recuperado estoy recuperado pregúntele mauda como hace para andar ese montón de sacos y ese montón de sacos en el lomo como hace para andar ese montón de sacos y la fuerza pues de superpuey como la fuerza de superpuey yo tengo fuerza pero 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 vos bañabas a maria para donde vas a hacer el canchi canchi pero yo no creo yo no creo que marito le haga el canchi canchi si todo es fuerza todo quemado que gana para tener ay si es cierto todo quemado es cierto todo quemado marito quien sabe me montaba en el caballito hay noche que solo cerraba los ojos y cuando cuando ya me daba vueltas y escuchaban cantar los callos a las 4 de la mañana ya ay dios mio ya estaban pasando los carros los buses de la empresa después de esa con tu y ya el vieja arro la enfermedad mía ya la tiene ya me darro sueño están los escuchando ustedes sueño sueño eso no es sueño eso es una enfermedad pegaba otro medio sueñito la mujer clarito estaba allá y yo no se que me costaba porque cuando cuando uno esta enfermo yo asi le hago igualito a el viejo si cuando ando enfermo yo esa enfermedad pero como mira marito volvamos al tema de marito no osea está recuperado gracias a dios está recuperado ya y se va a recuperar mejor estaba puro hueso estaba como pantera de flaco y también que caminaba todo chiquito ahora si ando limpito ando otros zapitos si limpio zapitos nuevos gracias al patrón si gracias al patrón Mauta como le hacia a marito con el montón de pericales haganle usted como andaba asi ve mire marito asi le hacia con aquel montón de sacos no hombre anda con la cara levantada y hoy anda con la cara levantada no anda con ese montón de pelicales no el montón de pericales todas las cosas de amarillitas las andaba cargando dios mio bendito yo las andaba cargando y hoy maria a ver que otro burro le ira a cargar la carga no se donde se encuentra yo escuché decir que ahora se quiere la pobre mujer pero a saber que es la verdad no es la verdad no eso es mentira el diablo es chantaje para que reje este hombre es chantaje es fuerte chantaje no yo no es que me quiere ir con ella solo le estoy platicando lo que he escuchado decir si 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 porque ella la verdad de las cosas es que la verdad de las cosas es que si ella obedeciera con ella estuviera si correcto correcto pero como no obedece los consejos que le da una persona mayor de todas media parte correcto correcto marito una pregunta aquí delante de Mauda y la gente que nos esta viendo en este momento que es el montón de cosas que anda maria en ese saco y en esos sacos que usted anda en ese montón de bolsas y otra pregunta bueno contésteme esa que que es lo que tanto anda en ese montón de pericales que anda usted botellas de agua botellas de fresco botellas de agua llena anda usted ropa ay Dios mio y como hace para andar en ese saco marito toda la ropa de ella la ropita que las cobijas la ropita con la que se escampea las cobijas pero es necesario que usted ande dos sacos cargueros chancletas también y porque ella no se pone un saco de esos en el lomo y jolo usted las cositas que entre la casa saca ella para afuera ah pero porque usted ande porque ella no le ayuda a usted jolo usted anda con el motor de desacos no la verdad es que las cosas que ella ella padece de un mal padece de un mal entonces le hace daño la carga pero comportarse mal con usted y montarle macetas no le hace daño no eso no le hace daño montarle macetas marito que lo chantajea de serba que lo chantajea el problema es que las pobres mujeres esas cosas esas cosas no las echa de ver no tome en cuenta esas cosas no pero madre marito Mauda le hago una pregunta a usted si usted fuera con Kilimaco Juan Kilimaco Matute Reyes alias el maestro Roche en la carretera caminando y que Maco va con un montón de cosas en el lomo y usted no le va a ayudar a Maco si usted va a ir joloviendo lo que Maco vaya cargando usted no le va a dar con que sea con una bolsa bueno yo he ido a vender con ese yo he andado mi piña de venta no 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 pero en este caso así como marito usted le ayudaría si 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 o iría sola así no no ah entonces de ahí deduca marito que no lo quiere no lo quiere ni mierda marito no no me tiene aprecio porque no me tiene lástima a mi correcto a mi no me tiene lástima sabe como le dicen a usted por ser exacto le dicen el burrito filimón el burrito carcaria el burrito filimón y me han dicho no le ayudes a ese marito porque es pendejo así me han dicho si prefiere andar hueliéndole el pedo a esa mujer que lo trata como bazooka como bazooka así me ha dicho la gente que barbaridad marito no pero no estoy con ella no no pero cuando anda con ella pues yo la dejé porque no comprende las cosas pero ahora me le aparte marito y mauda porque usted se resigna a un amor por ejemplo mauda con maco se le hace una le hace otra y está con él y usted también marito porque está con ella pues la verdad las cosas yo ya no estoy con el maco bendito sea dios que ya ya voy saliendo de ese pecado más grande porque él una cosa él no quiso casarse conmigo tanto yo le rogué a dios que él se casara conmigo no quiso y entonces para estar en adulterio y fornicación cero mejor y engañándome con mujeres de la calle y dinero para la comida de los cipotes no hay comida no hay nada entonces porque como desde chiquitos yo trabajé duramente para criar a los cipotes desde chiquitos más cuando tuvo que ver nada en criar hijos ni nada no que fui yo la que creen mis hijos a puro sudor de mi frente pero hijos del croyo son o es padrasto no son de él los cuatro son de él entonces es la gata alba herbelina yoyo roger y ancito son hijos propios del cinto le ha ayudado a criarlo es basura es basura no no es así como un maco maco platica no entonces Macario engaña a las personas no es el que los ha criado no él no los ha criado es pura mentira el diablo porque Maco no ha criado ni un hijo pues no a pura punta de yuca pura punta de tomate de chile vendiendo yo para mantener mis hijos cuando estaban chiquitos bueno que ya está dulce dulce en cayocampo que dulce puede decir la mejor versión oiga bien ah pues no a tu Maco no le cuesta nada no le cuesta nada no le cuesta nada a los hijos ah pues no está fregada y la cela bueno directamente a mi me celaba que vaya el diablo con tu celo maldito ah pues no son hijos creo yo de él entonces no es para grato yo pensaba que es para grato no él es el mero de dos o cuatro burros ah pues no está fregada esa cosa si entonces él no puede decir que me cuestan estos hijos no puede decir no no puede decir que a él le cuestan porque a él no le cuestan ni mierda porque la ley lo puede joder la ley lo puede joder la ley lo puede joder porque a mí es que me cuestan mis hijos a él solo ir a la cantina a tomar guaro caguama perico directamente es vicioso pues es vicioso ah pues no está fregada la cosa ir a pisar a Julana de Talas Zamora vamos estaba equivocado vive en el mangal para ella si creo que hay dinero pero para mi no hay nada ah pues no la quiere Adriana Adriana sabe lo mejor quien es esa mujer también ah pues no la quiere ella si vale ella si vale yo no valgo ni verga entonces es que vaya al diablo junto con su con su cochinada usted pensaba que la quería yo pensaba que me quería pero no me quería ni verga estaba engañada engañada de la vida estaba yo como la culebra que engaño Adán y Eva los engaño a la culebra bueno Adán y Eva los engaño a la culebra entonces así me engaño a mí así la engaño así me engaño a mí es malo lo que más la vida que estaba viviendo porque vivía engañando la vivía vivía engañándome a mí traicionándome bueno que hasta con la dueña de la casa dijo con la dueña de la casa donde vivía dijo que que le había dicho que se fuera para allá que ya tenía la casa arreglada porque necesitaba que él estuviera allá allá en la casita allá por el mangalo donde íbamos primero si bueno quería quería esa mujer ya se sabe que ven mmm cuchicuchi ajá es cierto quería tener relaciones traccionándolas a usted sí pobre sí ajá entonces los dos despechados los dos dolidos los dos enamorados los dos que le ha ido mal en el amor pero nosotros pero nosotros nosotros nos vale pija la vida estar solos dormir solos porque la pareja no nos comprendimos no no se comprende uno para que nos comprendimos la pareja mejor estar solos no estar solos porque no mal acompañado yo salgo a donde sea yo traigo mi toliura de arroz si ahí vengo con mis frijoles y come bien bueno ahí tengo la olla de frijoles ahí tengo hasta pollo tengo cocinado bien con papas ya vio ya se va alimentar ya a que más quiero me va a contar su vecina que esta feliz pero las pueden envidiar ah me va a contar a su vecina porque porque que esta feliz si los pueden envidiar a nosotros esta en la felicidad si esta bien que culebra la pica mire Mauda eh engaño el yoyo el yoyo el yoyo el yoyo y donde viene ese esta feliz esta feliz como la lumbrilla Singapur anda en la calle Singapur busque de dios Singapur busque de cristo ajá nos vamos señores nos vamos saludos a todos nos vamos nos vamos allá va allá va allá va allá va el que duerme en la calle otra vez en la cárcel papá otra vez en la cárcel no va a escuchar la morena porque la va a caer la novedad Gracias.